La venganza será terrible. La venganza quiere decir que hoy estamos otra vez en vivo, así que aprovecho para saludarlos a ustedes, queridos compañeros, a toda la gente de la radio y a los oyentes, a los queridos oyentes. Así que, mis mejores deseos y mi cariño de siempre. Me parece el único comentario que tengo que hacer cuando ya las cosas que tienen que suceder han sucedido. Si quieren ustedes, vamos a decir cuáles son nuestras próximas hazañas. Sí, le voy a decir que esta semana vamos a estar guardados, como quien dice. La cita que tenemos esta semana es la cita de los filósofos. Sí, los filósofos. El próximo viernes, sábado y domingo, 24, 25 y 26 de noviembre, estaré junto a Darío Steinschreiber en La Conversación Infinita o Inhabitable. Eso es en el Teatro Broadway, corrientes 1-1-5-5, ya están casi todas agotadas. De las primeras funciones están agotadas hace rato y las últimas siempre quedan algunas entradas o quizás no lo sé. Estoy muy entusiasmado con eso, espero que pueda saludar a muchos. Bueno, evidentemente va a tener un montón de gente para saludar. Sí, para saludar va a tener. Sí, sí, sí. Imagínense que es un teatro muy grande y son tres funciones seguidas. Preparé temas de conversación, ¿eh? Usted. Porque va a tener que estar tres días ahí hablando. No, pero no para los tres días consecutivos. Pero bueno, por lo menos que tenga temas de conversación. Sí, sí, vamos a tener temas. Tengo, por ejemplo, a mírenme el verano. Está muy bien. Bien, tengo otras cuestiones que van a estar ocurriendo. El 7 de diciembre hay, lo voy anunciando desde ahora, una fiesta en Sudestada. Ah, muy bien. Cuyos detalles voy a dar luego. Son 23 años que cumplen de actividad la gente de Editorial Sudestada. Y también hay aquí, creo que es un libro, ¿qué es? Infancia sin pausa. Un libro. Sí. La recomendación de un libro, Infancia en pausa. Infancias en pausa. Ah, ahí está. Y dice, recuerdos que meanten un poco. Ah, ah, ah. Aquí el libro se torna complejo. Es un libro de Sudestada que aprovecho para recomendar. Y después quiero decirles que hay una presentación de un pianista amigo de este programa. Sí. Que se presentará el viernes primero de diciembre a las 20 horas. Se trata del pianista argentino Martín Leopoldo Díaz. Y fíjense que evocará a la gran soprano argentina Victoria de Los Ángeles con un recital de piano, son los de piano, que se llama Los Tangos de Victoria. Parece que Victoria de Los Ángeles amaba los tangos de Carlos Gardel. Y por tal motivo, el pianista Martín Díaz, que es un verdadero especialista de este repertorio, rendirá homenaje a la soprano interpretando obras de Gardel y también del genial Astor Piazzolla. Bueno. ¿Dónde será esto? En el auditorio de la Fundación Beethoven, que es en Avenida Santa Fe, 1452. Sí, señor. Otros informes que quieran saber, 4816-3224. 4816-3224 es un teléfono. Dice, escúcheme, ¿a dónde voy a conseguir las entradas? Sí. Qué sé yo. Gran pianista Martín Leopoldo Díaz, muy amigo de este programa. Hemos estado junto a él muchas veces. Bueno, ¿qué otra cosa tiene? Nada. Nada más, ya tenemos. Señores, el tema que nos han indicado para esta etapa que se inicia es acompañar a tu novia cuando esta sale de compras. Esta es la novia. ¿Pero por qué? ¿Porque uno debe acompañar o en el caso de que la acompañe? Uno debe acompañar. En el caso de que la acompañe. Pero me parece que está a favor la nota de que uno concurra, que uno vaya, que la acompañe. No que sea agrotario y no vaya. Y que la acompañe con predisposición. Porque muchas veces los hombres van a los shopping o a los... Se quedan afuera. Se quedan afuera. Con la mano en el bolsillo mirando a otras menas. Sí, sí, bueno. A mí me parece que ella... Sí. Y me pongo en el lugar de ella... Bueno. No quiere que vaya ni el novio ni nada. ¿Qué va a querer? Yo si fuera mi novia no querría que yo corra. Pero por supuesto, yo tampoco. Pero si siempre se le pregunta al novio cómo me queda esto, cómo me queda el otro. Pero ¿de qué época es eso? Me queda bien. Y salen del... Del vestidor. Del vestidor. Y el tipo está ahí afuera y la mina sale y pone cara y el tipo así. Sí. Se vuelve. Y cuando la mina se vuelve para adentro, el novio mira al vendedor y le hace así. No, no, no. Si no sabe nada... Antiguamente... A usted cuando le preguntan cómo me queda... Uno no sabe qué decir. ¿Cómo nos cabe? ¿Cómo nos sabe? La mira... Tiene que decir que le queda bien. Bueno, pero uno no sabe. La mira en su plenitud y dice, te queda bien, te queda mal, esa pollera muy corta... Hay novios que son así, que van no tanto para ver si le queda bien o mal, sino para ejercer el derecho machista a imponer un vestuario que no despierte el deseo de los demás hombres. Claro, o sea, un poncho. Vamos a ver qué dice así. Acompañar a tu novia de compras puede ser una experiencia enriquecedora para ambos. Enriquecedora para los tipos del shopping. Sí, sí. Más bien empobrecidora. Sí, que cobran un potosí por cada bagatilla. Con paciencia, interés genuino y un toque de diversión, no solo fortalecerás el vínculo, sino que convertirás las compras en un momento especial para compartir. Disfruta de cada elección. Bueno, a veces no se puede. No, señor, de la ropa. Bien. Y entonces el primer consejo es paciencia. Ahí sí, sí. Y bueno, bueno, sí. ¿Ya venimos con la paciencia? Porque uno ya... ¿Sabe qué? No me pida más paciencia. Porque si hay algo que no tengo paciencia. Espere, porque el hombre se compra lo primero que encuentra, cualquier cosa. A veces incluso la ropa le queda mal, talle grande, etcétera, chico. Las mujeres son más perfeccionistas y a veces eso exaspera al novio. Lo exaspera. Claro, pero nunca debes mostrar impaciencia. Bueno. Por ejemplo, a... Claro, buja. O decir, más sí. Claro. A mí, ¿sabe lo que me incomoda muchísimo? Cuando una persona está probándose muchas prendas y después no compra ninguna. Ah, bueno. Usted lo dice como tendero. No, lo digo como acompañante, digo, comprate algo, por lo menos, mirá el tipo hace media hora que te está atendiendo. Hay algún caso en el que el novio o el marido es el que garpa. Bueno. Igual en ese caso no sé si usted sería el que comprar algo. Bueno, pero... Por ahí a lo mejor usted es el que le dice, no, no te queda bien nada. Un cachet más grande. Vámonos. Si la pollera que usá siempre, esa escocesa que tenés del año 53, él sigue quedando barro. De la escuela secundaria, esa pollera escocesa. No, lo peor, creo yo, es cuando se da... Yo nunca pasé por esta experiencia, quiero aclarar. Claro. ¿No? Ni quiero pasar. Porque es moderno usted. Ni quiero pasar. Ella va a comprar ropa, usted va a otro lado. Sí, a usted va a ir, de acompañante terapéutico. No, pero bueno, es el compañerismo, el amor. No, pero cuando se da una... Usted mismo puede tener interés en que su pareja vista cierto tipo de ropa. Pero que vista como quiera. Yo lo que le digo es... No, no, pero uno también está interesado. Claro. Lo peor es cuando se da una discusión en el local. Sí, señor. Porque ya viene la discusión, viene medio germinada desde la casa. Claro, por otra cosa. Por cualquier cosa. Pues si sabés qué, ya me tenés podrida. Sí, sí. Vos... Sí, sí, y los demás. Y todos los demás. Pero ya cuando viene así germinada y todavía no brotó. Sí, sí. Pasa algo en el local y eso es lo que detona todo. Si hace calor es peor también. Sí. Siempre, todo es peor. Cuando hace calor la vida es peor. No, no, no estoy de acuerdo. Bueno, pero... Y es una de las discusiones que vamos a tener en la conversación. Sí, pero puedo decir algo. A mí, en verano, cuando me voy a comprar ropa, me meto en el cambiador y por ahí el pantalón se me queda pegado y no me lo puedo sacar. Claro, por el sudor. Claro. Y yo pienso también, a veces uno se lo compra, cualquiera sea la prenda, porque la sudaste tanto. Claro. Porque te da no sé qué no comprarla. Le pones una camisa blanca, por ejemplo. Sí, claro. Por ahí no te queda muy bien, pero la sudaste. La sabriola se le ven. Bueno, dice, ofrece elogios sinceros y positivos cuando encuentre algo que le guste. ¡Oh, qué bien te queda! Tampoco exageres, porque yo te pregunté... ¡Oh, qué bien te queda! Y ojo con determinados elogios que pueden ser mal interpretados. Por ejemplo, te adelgaza. Ese color te adelgaza. Eso te hace un poco más alta. Claro. ¿A vos te parece que esto cómo me tira de acá? ¿Me tira bien? ¿Puedo? Yo soy el vendedor, pero ¿puedo participar? Sí, ya. Bueno, es que le estoy mostrando a mi novio. Para mí le trasluce toda la ropa interior. Claro. ¿Cómo me haces la ropa interior esa que te pusiste? Claro. Bueno, medio con lentejuelas. Sí, bueno, pero es la que me puse hoy. Lo que pasa es... ¿Usted atiende acá siempre? Es un lino blanco tan fino que prácticamente es transparente. Claro. Pero si lo vende usted, el lino. Sí, pero... ¿Qué quiere que me ponga? Y encima se pone ropa interior negra. Y sí, ¿qué quiere que me ponga? Una arpillera. Bueno, acá dice... Ayuda práctica. Ofrece ayuda con las bolsos y artículos. Igual, llévalo vos, mirá así. Sí. No vas a tener a la tipa cargada con todas las bolsas y vos con la mano en el bolsillo. Claro. Bueno. Descansos estratégicos. Claro. Ahí está. Propón... Sí. Tomar descansos y disfrutar de algo para comer o beber para hacer la experiencia más relajada. ¿Qué vamos a comer o a comprar cosas? Yo cuando voy a comprar cosas, voy a comprar cosas. Está bien, pero si están, por ejemplo, en un shopping, aprovechan el patio de comidas para almorzar. Perdón, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Son las seis de la tarde. ¿Cuánto tiempo vamos a estar para esta experiencia? ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Cuánto lleva este chiste? Según si van a comprar una prenda o si van a comprar todo lo que es una muda de ropa. Si las mudas hablaran. Yo creo que ese es un momento, lo digo seriamente, en que la relación está en peligro. Sí. Está en peligro. Es un momento de gran tensión. Un comentario mal hecho. Por ejemplo, había sido feo el peludo con azul. No, que basta de decir eso. Eso no. O cualquier cosa te queda bien, así medio irónicamente. No, a veces con los colores, yo que le hice, como este amarillo, ¿cómo me queda? ¿Saben el color raya? ¿Qué se viene? Esto lo vi en distintas redes sociales. El que se viene es el marrón con todo. Se viene el marrón con todo. Odio el marrón en toda su forma. Bueno, va a tener que acostumbrarse. Bueno, sugerencias de descuentos. Atención. Estate atento a posibles descuentos o promociones que puedan beneficiar sus compras o las tuyas. Si sos el paganini. No, vos tenés que hablarle al tipo y decirle, ¿cuánto vale este solero? 25.000 pesos. Estamos hablando en serio. ¿Sí? No, pero ¿cómo? 25.000 pesos. A mí me encanta, a mí me encanta. No, y aparte te queda pintado. Sí, la verdad que me queda, sí. Parece que te lo hubieran pintado. No, a mi edad atrás le doy 12.000. No, le digo una manera. ¿Cuánto vale 25.000? 25.000. Ah, muy buen precio. Muy buen precio. Me parece muy buen precio. Mucho mejor precio es 12.000. Lo que le puedo hacer es una atención y por el precio del solero va un accesorio de regalo. ¿En qué consiste ese accesorio? ¿Qué accesorio? Puede ser un dije. ¿Qué te dije? ¿Un dije? Pero es lo que es casa Nélida. Quiero dar un dije. Usted se va a fundir, ¿eh? Puede ser un broche. Sí, un broche de la ropa. Bueno, cosas de hombres, ya que estamos, porque hay algunas tiendas, acá no se les ocurrió, pero a mí sí, que venden cosas para hombres y para damas. Sí, claro, entonces... Una vidriera de hombres y la otra de damas. El novio puede aprovechar comprándose él también. Sí. Vaya que estoy, Amanda, dice en el caso que se llama Amanda. Sí, bueno, claro, más vale. Imagínense. Voy a ver unas remeras. Sí, pero vos te compras unas remeras por 60.000 pesos y yo, mi solero lo pagaste 12.000, finalmente. Sí, sí. Y un dije. Bueno, y un dije que no me interesa, que no necesito. Y yo también quiero remeras. ¿Por qué te elegí las remeras de 60.000 pesos? Lo que pasa es que, discúlpeme, señora, la remera que el señor eligió es la remera que usan los jugadores de polo. Sí. Los que jugaron la final de polo. Pero si él no ve un polo... Mira, caballo de polo que lo tengo acá grabado. Además, son remeras de calidad porque... ¿Vio que hay algunas remeras? Sí. Vos te las pones y se te hace como un escote. Sí, el cuello se deforma. A los dos días ya el cuello lo tenés por el esternón. Esta, mirá, ajustada que está el cuello. Y mirá lo que es la caída que tiene. No, por eso. Para mí es que te queda chica. No, no, se están usando así, ¿eh? Pero es muy chupina. Miren ya la aureola de transpiración que le hacen. Claro, bueno, por eso, por más que me quedara grande, también. Sí, pero la tenés muy ceñida al cuerpo. Bueno, déme un número más. Bueno, por favor. ¿Un número más? Sí. Tengo dos números más. Ah. No, no. Siempre me pasa lo mismo. Ojo, que van de poquito en poquito. A ver, a ver. Démela, por favor. Alcánzame la. Tiene que andar bien esta. Dos números más. Discúlpeme. Sí. Parece el poncho de los chalchaleros. Ah, mirá. Pero le baila. Se me queda por la rodilla. Ojo, que le sirve para ir a la playa, ¿eh? Le sirve como pareo. Se usan así, están como si fuera un vestidito. ¿Qué problema hay? Se lo mete dentro del pantalón. Pero igual le queda... La remera no va dentro del pantalón. Desde 1950 que no va. Además, para meter todo eso dentro del pantalón, discúlpeme, porque va a ser imposible. Claro, porque me sobra. Mire todo lo que me sobra. Bueno, le puedo decir... Otra remera se puede hacer con lo que le sobra. Cualquier costurera le toma la medida y le hace un dobladillo. No, bueno, pero... Ustedes vengan las cosas hechas. Discúlpeme. Bueno, dice... Diviértete. Haz que la experiencia sea divertida y relajada, incluso si no eres fanático de las compras. No. ¿Y cómo nos podemos divertir? Para mí, espiando en los otros vestidores. Bueno, igual no hace falta espiar, se ve. Se ve, sí, se ve. Directamente. Uno se queda ahí haciendo lotario y siempre hay una puerta entreabierta. Mire. ¿Qué? Hay un... Siempre algo se ve. Sí, sí. Le iba a decir una barbaridad. No, porque queda... Menos de... ¿Qué? Medio trasero. Sí. Nunca se liga. Y bueno, no, porque ahí quedan endijas. Claro. Sí, pero le puedo decir algo. Lo único que falta es que estén mirando mujeres que se están cambiando en un vestidor. No, por eso le puedo decir yo. Yo, si se ve, yo me doy media vuelta y miro para otro lado. No, igual a mí me gusta, para probarme las cosas, me gusta desnudarme por completo. Claro. Porque... Pero si te vas... Es un sombrero lo que te está probando. Sí, amor, pero yo necesito, es como sentirme así, libre. Claro. Y entonces me desnudo. Le puedo decir una cosa, la ropa interior, una vez probada, no tiene cambio. No, ya sé que no tiene cambio. Bueno, cuando se va a estar probando la ropa interior... ¿No tiene cambio? No, se la voy a cambiar. ¿Cómo me queda? Deje un billete de mil pesos, ¿tendrá cambio? ¿Cómo me queda esto, le parece? Lo que pasa es que me te queda bárbaro porque es una venetina, pero imagínese que no tiene cambio porque es colales, todo... Y bueno, entonces para qué se la aprueba. Y ahora la tenemos que llevar a Pato Gallaret. Ahora la tenemos que llevar, amor. Y el sombrero también me lo llevo. Sí, sí, sí. Yo mirá que vi enfrente unas remeras de la selección argentina verdaderas. ¿Con las tres estrellas? ¿Con las tres estrellas? Con las tres estrellas. Ah, bueno, son las nuevas. Sí, sí, son las nuevas. Si la que no es oficial es igual a la oficial. Bueno, pero yo quería la oficial. Bueno, pero cómprate la otra. Para mostrársela a los muchachos. Valen 200 mil pesos. ¿Pero qué vale? Como la Copa del Mundo. ¿Te parece la de Messi elegir? ¿Por qué la de Messi? Es ridículo vos con la de Messi. ¿Cuál querés que me ponga? ¿Para mí? No me hagas decirte. La de Dibu Martínez puede ser. No, pero el Dibu Martínez es el arquero. Ah, claro. Entonces no se sabe de quién es la remera. Esa es la macana de la remera de arquero. Claro. Puedo usar esta de polo que traje, de arquero, pero si la uso para jugar, no puedo correr. No, hasta la rodilla. Me traba la rodilla. Yo me llevaría la de polo, le quedá espectacular. Bueno, es que la lleve. Aparte tiene el escudo del Adolfito. Sí. El equipo de polo. Sí, sí. Bueno, dice acá. Respeta su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, porque tardan, yo soy indecisa. ¿Quién es usted? Indecisa. Mira, tu novia soy. Ah. Ah. Tardo en elegir. Entonces... Recién me entero que sos mi novia, pero sos tan indecisa. Mira, no me hagas pasar un mal momento, lo único que te pido, porque vengo preparando toda la semana y yo quiero tomarlo con tranquilidad, voy a ver todo. Claro, es el mejor con todo. A mí no me hables en ese tono delante de extraños como el señor. Sí, la verdad es que es extraños. Pero le puedo decir... En más de un sentido, sí. No, no, bueno, pero le digo, es el mejor día del año a veces, un día de compras, dedicar todo un día de compras para darse un gusto. ¿No ves que él me comprende? Este va a ser el mejor día del año. ¿No ves que él me comprende? Para darse un gusto en la vida. Yo quiero ver todo, me quiero probar todo. Y sabés, vos tenés que vestirte como vos querés, no como quieren los demás. Con mi estilo. Exacto. Con mi estilo. Amanda, ropa así, onda camisón, baby doll. No, pero eso a mí me gusta dormir. Bueno, baby doll tengo... mire lo que es este baby doll. Pero es muy chiquito. A ver, póngaselo un poco usted así. Es de Animal Print. Es prácticamente una imitación de leopardo. Mire lo que es. Oh, a mí todo lo que sea piel de leopardo... Bueno. Me causa rechazo. Con botones dorados, con hilo dorado. Sí, pero no tiene muchas cosas para botones, hilo, la verdad que una se corta, se pone eso y se corta en el cuerpo. Bueno, pero esto queda espectacular. Lo puede combinar, si me permite, y no me quiero meter en la vida de ustedes. No, por favor, usted es profesional. Con esta lencería erótica, que es una explosión. Pero finalmente, esta casa vendía cosas para damas y caballeros. Un solero. ¿Qué es eso? Y ahora resulta que esto es la lencería erótica. Bueno, esto, lo que el señor me pide, esto es la última moda, salieron todas las modelos y se vieron en las revistas de actualidad. De actualidad no hay eso, discúlpeme. Con plumas. La última moda con plumas. ¿Con plumas? Sí. Pero, ¿y arriba qué se pone? Yo soy alérgica. Imagínate, se pone una pollera corta y por ahí la pluma le sale por abajo de la pollera. ¿Qué va a pensar la gente? No, discúlpeme, yo soy alérgica. ¿Te acordás desde que me pasó lo del plumero? No, pero aquella vez de la gallina. Bueno, por eso. Ya desde ahí yo no pude pensar en un sarpullido. Yo le regalé una gallina un día. Sí, para un aniversario, me acuerdo. Claro, porque ella es la loca de los animales, está a favor de... Que no maten ningún animal. Bueno, hay muchos que están incorporando gallinas para que le dé huevos en forma... También. Claro. Y bueno, yo sin saber que era alérgica, le traje una gallina. Sí. Le digo, adivina lo que tengo acá. Me dice, una gallina. Sí. Le digo, adivinaste. Y porque ya se veía. Claro, claro. Aparentemente ya se veía. Es un excelente regalo. Pero apenas la toqué... No. Sí. Ah, es una cosa toda brotada. Miren cómo todavía tengo sarpullido. Claro, claro. Sí. Ahí le ve una roncha. No, acá, mire. Mirá acá. Acá, ve. La gallina salió corriendo y se fue a la calle. La tuve que correr yo, casi me piso un ángulo. No, por eso a mí. Yo amo los animales. Si no, lo que puedo ofrecerle es una ropa interior que está toda labrada con piedras de Swarovski. ¿Con qué? ¿Piedras de Swarovski? ¿Qué es eso? Es la marca. Ah. Una joyería reconocida. Piedras semipreciosas hasta cada... Sí, pero ¿cuánto vale eso? Porque si el solero le pide... La ropa interior con piedras preciosas, te das vuelta en la cama, te arrancas un pedazo. Y más, por ahí perdió alguna. Claro. Carmen Barbieri vino a comprarla acá para la revista. ¿Qué está haciendo? ¿Qué revista? Para el teatro de revistas, señor. Ah, bueno, sí. Pero bueno, mi casa no es un teatro de revistas, señor. Escúcheme, ¿me compré un solero por 12.000 pesos o voy a comprar con joyas de Grotowski? Bueno, pero esto lo ilumina y va dando destellos de luz. Ella, por ejemplo, en la cama se mueve de un lado al otro. No me deja dormir, señor. Bueno, pero un poco de fantasía. ¿Ves cómo es? Sí, sí. ¿Ves cómo es? Que es así. Es primario, es rústico, es básico. No tiene... No tiene bueno. Bueno, ¿qué querés? Tengo algo básico. A ver. Esta ropa interior, pero... Por ahí no dice nada, pero lo cómoda que es. Ah, sí. Las clientas... Deme los calzones amplios. Bueno, las clientas se vuelven locas con esta ropa. Es lo que decimos de nadadora. Ropa interior de nadadora. Claro, sí, pero ese... La parte de arriba... La nadadora no puede ser sexy. Claro, pero... ¿Usted vio alguna nadadora sexy? No, pero es cómodo, es cómodo. ¿Es cómodo esto? Sí, sí, lo de arriba prácticamente parece... Sí, nadadoras cómodas, vi. Es toda una tira, la parte del subtielo es toda una tira de... Parece una vincha, digamos. Sí. Más grande. Y la parte de abajo es de estivo bombachón. ¿Cómo la parte de abajo? La nadadora tiene una sola parte. Sí, pero le dice... Con vallas enterizas. Esto es en dos piezas, ¿eh? Le dice así. Lo que llamó sesutien y abajo un culote. Claro. Escúcheme, mantenga la prudencia que venía observando hasta ahora. Sí, llama así, señor. Porque no puede hacer comentarios sobre el físico. No, por favor. Es el nombre técnico. Sí, pero ese parece... Con razón lo vi ahí espiando por la rendija. Ahora esto me comprueba que verdaderamente vio todo. No, señor, se llama así. Es el culote, es como un culote, un culote francés. Pero parece el shortcito de pasarela al Mundial 78. Y bueno, sí, pero la comodidad que es esto, te olvidás. Sí, la verdad que... Mirá cómo me queda. Sí, sí. Parece pasarela. Es muy cómodo. Bueno. Este lo llevo, ¿eh? Proporciona una retroalimentación positiva. Esto me asusta un poco. ¿Retroalimentación? Sí, suena reflujo. ¿Aplicado a tu novia? Sí, es raro. Es medio rumiante la cosa. Sí, sí. Anima sus elecciones. Eso. Y valora el tiempo que pasan juntos. ¿Qué tiene que ver eso? Porque le dice... No, porque ¿no ves que ya estás malhumorado? Ya estás malhumorado. Recién empezamos, te digo, ¿eh? Sí, es el primer negocio que vamos. Sí, es el primer negocio. Calculá cuando... Usted es lo que tiene que decir. Qué lindo que estamos compartiendo este momento. ¡Qué lindo! Sí, pero... ¡Qué interesante! ¿Cuánto vale? Mirá que yo voy a ir a todos los negocios. Sí, ya veo. A todos. Este es el primero que vamos. Sí, voy a entrar a todos. ¿A cuál vamos a ir después? Vamos a ir a... ¿Te gustan las carteras? Soy la loca de las carteras. Bueno, te recomiendo el local de al lado, la C. Sí. Tiene unas carteras espectaculares. Sí, el carterista se llama. Sí, porque quiero una que me haga juego. Bueno, tenés una de cuero color guindas. Ah, me encanta color guindas. Ay, yo soy el loco de las guindas. Porque esa me hace juego con un vestido hueso que tengo. ¿Vestido qué? Un vestido hueso. ¿Hueso? Sí, ¿no viste ese vestido hueso que tengo? El color hueso. ¿A qué le llamás hueso? Hueso color manteca. ¿Color hueso? Un color... El color de los huesos. Sí, tienen calor. Tienen color... Sí. ¿Sabés que te recomiendo con unos borsegos media caña guinda también? Color guinda que te combina con la cartera. Con la cartera. Y el vestido rompe. ¿Tiene buena cerradura la cartera? Sí, sí, sí. Aparte... Porque yo lo primero que veo cuando una cartera... Ella no tanto. Ella le interesa todo lo que es estética. Pero a mí lo que es seguridad. Bueno... Que no venga cualquiera y te la abra. No, viene con cierre y el otro medero con cordones. A mi tía tenía una cartera muy linda. Le robaron 700 pesos los otros otros días. Y no es nada. 700 pesos no le alcanza... Pero no es la cantidad. Ni para una panada. Si hubiera tenido un millón de dólares, también se lo robaban. Pero no le entran en la cartera un millón de dólares. Bueno. Vos siempre con tal de estar en contra... Bueno, pero Roberto, decís cualquier cosa. Dejame comprar a mí. Me encanta. Voy a llevarla. Igual tengo una cosa. ¿Sabes lo que están llevando las chicas ahora? Esto lo vengo viendo en la última temporada. Es riñoneras. Ah, sí. Ahora sí es riñonera. Sí, sí. También voy a llevarlo. Es que es una señora que vende riñones. No, no. Riñonera porque... Claro, ahora sí. Para salir a... Para salir a caminar a la mañana. Ajá. Me encanta la riñonera. Son comodísimas. Muchas chicas que salen a hacer running. Sí, yo hago running. Correr. Meten todo celular, auriculares. Sí. Se lo meten todo ahí en la riñonera. Voy a llevar. ¿Color guinda también tiene? Sí, sí, sí. Yo voy a llevar. ¿Es un país para hombres también? Sí, sí, claro que sí. Porque a mí me gustaría también. Yo cuando salgo a correr, en vez de dejar las cosas al cuidado de un desconocido... Sí. Porque ella nunca me acompaña a correr. Pero si salís cada dos meses, una vez cada dos meses salís a correr. Prefiero acarrearla yo mismo. A través, como dice usted, una riñonera. Igual para hombres también lo que hay que es muy lindo estar saliendo mucho es el bolsito cruzado de cuero modelo colectivero. Ah. Se llama así. La gente, ya al tomarte por colectivero, ya hay como un prejuicio. Contra el colectivero, yo se lo digo. Uno va a bailar, saca una mina y dice, ¿usted qué se dedica? ¿Soy colectivero? Y ya está... Está mal predispuesta. Sí, sí. Si no, lo que puede ser es un sobre, sobre de cuero para llevar abajo del brazo. También es de remisero. Sí, pero cuando vas a bailar, vas a bailar apretando con una sandia abajo del brazo. Eso sí que no volvió nunca, ¿eh? El sobre ese... El sobre. No volvió nunca. No, no volvió. Y lo bien que hizo en no volver. Bueno, dice, evita presionarla para comprar algo que no le entusiasme. Claro. Por ahí no te entusiasme. Comprá lugar, comprá lugar. Claro. Así nos vamos. No, pero ¿no ves que te lo querés sacar de encima vos? ¿Te lo querés sacar de encima? Respeta sus decisiones. Bueno, eso sí. Y después, ¿usted cómo hace? ¿Prefiere ir a un shopping o prefiere ir a un barrio y visitar distintos comercios? Bueno, lo que pasa es que tiene que ser un barrio especializado, alguna zona donde haya un local al lado de otro. Yo vivo, por ejemplo, en la calle Tres Arroyos. Y en 20 cuadras no hay ni un kiosco. Y por eso. Ni panadería, no hay nada. En el shopping lo que tiene la posibilidad es varios locales del mismo rubro, va de uno en otro. Claro, además ahí nos tomamos un helado, después vamos a comer algo, a picoterar algo. Claro, lo dijo el señor. Puede ser un conito con papas fritas. Ah, y se me hace algo a la misma. Y vamos caminando con las cosas. Le ponen cheddar arriba, queso cheddar. Todo muy fino. Está bien, envuélvanme entonces todas las cosas que estamos comprando. Muy bien. Esta me la llevo puesta. Sí, sí, bueno. ¿Qué hago con esto? Se te sale la pluma. Sí, bueno, ahí me la puse más para dentro. Una pregunta, ¿el culot? Sí, el culot también lo voy a llevar, de pasarela. Me encanta. ¿Qué color es el culot? ¿Y qué color es también guinda? Todo guinda acá. Ah, no. A mí me gusta negro. Bueno, llevemos uno. Tengo negro. Uno para vos. Uno para vos negro. No, pero no, hombre, no. Bueno, envuelvanle, sí. Bueno, muy bien. ¿Qué tarjeta Zeta? En este momento tenemos diners. 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 La tarjeta del diners. Paparaparapa diners. Paparita de... No, lo que pasa es que este es el Foxtrot Dinah. Ah. ¿Sabe quién hacía ese chiste? No. Astor Piazola. Ah, ¿con diners? Con diners, sí. Bueno, no sé si lo va a pagar con tarjeta. Bueno, no sé. No, la que yo tengo. Tengo carta franca del banco. Cooperativo de Casero. Bueno, bueno. Es con intereses, ¿eh? ¿Cuántos intereses tiene en cuota? ¿En cuántas cuotas le hacen? ¿Doce? No sé. Pregúntale cuántas. En las más que pueda. Bueno. ¿Puede ser treinta y seis? Porque la cuenta me da setenta y seis mil pesos. Sí. Le puedo hacer en doce cuotas de setenta mil pesos. Bueno. Bueno, cómo no. Bueno, muy bien. Es muy rápido para los negocios, mi novio. Es muy rápido para los negocios. Es muy rápido para los negocios. Es muy rápido para los negocios. Extraordinario. Me encantó esto, ¿eh? Me encantó. Me parece que entramos en un servicio que no siempre cumplimos. Es verdad. Pero esta vez sí. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el público. Bueno, a ver. Mensajes que han llegado al 1165-855-580. El WhatsApp de La Venganza. Hola, maestro. Nos escribe María del Carmen. Dice, menos mal que anoche cuando me enteré los resultados me puse a llorar, pero me puse a escuchar La Venganza. Se ve que entró en la página de internet. Ah, claro. Porque no estamos los domingos nosotros. Es un alivio. Bueno, gracias a ustedes, son los únicos que me alegran ante tanta basura. Los quiero, María del Carmen. Muchas gracias. Bien, eso es el domingo. Acá dice Ricardo, para usted, mi estimado, ¿qué es la resiliencia? Para mí la resiliencia es un lugar donde uno vive. No, señor. No, esa es la resiliencia. No, esa es la resiliencia presidencial, por ejemplo. Sí, la verdad que sí. Es la resiliencia. Bueno, ¿qué más? En los años 60 se estrenó en mi amado cine arte La Felicidad, una pareja con un niño, una vida familiar perfecta, pero una infidelidad del marido y ella no logró superarlo y muere. En una editorial Sartre dijo, nadie tiene derecho a causar en otra persona más infelicidad de la que es capaz de soportar. Por alguna razón no lo he olvidado. No sé si viene al caso, pero quise compartirlo. Aquellos ciclos de grandes directores, dice Margarita, Dana del Cine, dice Dana del Cine, no sé qué es. Marquide dice, ya le pedí en otra oportunidad a este tango. Humo del Riachuelo, creo que se llama. Niebla. Niebla. Niebla del Riachuelo. Marquide dice, ya le pedí en otra oportunidad a este tango. Marquide dice, ya le pedí en otra oportunidad a este tango. Me encantó la máquina que cocina los zapallitos rellenos. Y dice, soy de mojar las mismas en el café con leche. Besitos vengadores, soy Esther. Bien, ¿qué más? Carla nos escribe, dice, necesito con el alma que usted, Alejandro, diga algo que alivie este dolor. Quizás piense que no es quien, y yo le diré que es de las personas que más admiro y respeto en el país, con sus conocimientos y experiencia, creo que es palabra autorizada. No, hay que salir más seguido. Discúlpeme, le agradezco mucho, pero me siento muy avergonzado que usted diga eso, habiendo tanta gente muy capaz y muy valiente y muy valiosa. Yo soy uno, uno cualquiera. Y me gusta, me gusta ser uno cualquiera. Yo me gusta que me quiera usted, pero no que me considere en ninguna altura. Gracias, muy amable. Ahora resulta que hace varios años que el pijama es una camiseta y un calzón. Claro. Si alguien lo tiene que internar, hay que salir corriendo a comprar un pijama. Y si no, no hay donde venda. Es difícil conseguir un pijama. Hay un lugar en la avenida Callao, entre el Congreso y la avenida Correa. ¿No se llama la casa de los pijamas? Sí, tiene todos los pijamas en la avenida. A mí me parece que ahí venden también ropas para mozo. ¿Cómo? Para mozo. Ah, sí. ¿Vos? Qué lindo tener ropa de mozo. Claro, sí, sí. Bueno, te escucho hace 30 años. Es una cita obligada cada medianoche. Seguramente mañana hablarás de lo que vivimos hoy en nuestra Argentina. No. Esto lo habrán escrito el domingo, ¿no? Sé que dirán las palabras justas, como siempre. Y tal vez, al escucharte, pueda entender esta frase que hoy refleja cómo es la gente en nuestro país. Mari Febre. No hemos dicho nada. Cuando la gente se pronuncia, no hay nada que decir. Ya, ya, ya veremos. ¿Qué más? ¿Sabe que le piden los mareados? Esto lo pide Cris desde Mar de Ajo. Pero, caramba, están pidiendo un pedacito apenas. Bueno, pues, a ver. Bueno. Qué hermoso la regla. Sí, linda, muy linda. Uno de los nombres tan vapuleados que hasta pierden su sentido es la empatía. Bueno. Abrazo para enfrentar otra época donde esta capacidad quizá brille por su ausencia, dice Marta. Bueno, gracias, Marta. ¿Qué más? Buen día, vengadores, conductores del Tren de los Sueños. Nos han bautizado así. Miren qué bien. Gracias por la magia de lograr que el otro sonría, Elena. ¿El otro qué? El otro siempre sonríe. Sí, claro. Uno está ahí, su novia sale y con otro tipo que sonríe. Claro. El otro sonríe es un lindo título. Es un lindo título y un lindo título para un tango también. A ver. Qué lindo, cómo me gusta. Hermoso ese arreglo. Ese arreglo lo hizo Piazzolla para Jaime Gossis, que era un gran pianista. Y yo trabajaba siendo muy chico en Canal 13. Sí. Y Gossis era el pianista de la orquesta Canal 13. Y cuando yo entraba, él me tocaba mucho mejor y más completo. Claro, porque esa es la parte de ti, 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 ti. Tocaba eso porque sabía que a mí me gustaba. Sí, sí. Claro. Extraordinario. Bueno. Bueno, si le parece, tendríamos que hacer una pausa. Por favor, porque me quieren. Continuamos en La Venganza. Será Terrible por las 7.50. Los invito a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué van a encontrar allí? Los links directos para seguirnos en Spotify, en YouTube. Les pedimos que se suscriban ahí porque es gratis, nos siguen. Claro, se suscriben, tienen las novedades, saben de las presentaciones, pueden hasta sacar las entradas. Sí, señor, todo eso. Tenemos Galeno y Vesalio, dos grandes médicos de los que vamos a hablar esta noche y vamos a señalar sus descubrimientos y algunos de sus errores. Claudio Galeno, Nicón de Pérgamo, nació en el año 129. Pérgamo quedaba en el actual territorio de Turquía. Casi todas las cosas históricas quedaban en el actual territorio de Turquía. Casi todas las ciudades griegas, ponele. Fue un importante médico, cirujano y filósofo griego, pero se manejaba en el Imperio Romano, tiempos del Imperio Romano. Sus investigaciones dominaron la medicina a lo largo de más de mil años en campos como la anatomía, la fisiología, la patología, etc. Dicen que el papá de Galeno soñó una noche con Esculapio, el dios de la medicina, le jugó al 48, mi mamá. Y en sueños, Asclepius, le predijo el destino de su hijo. Galeno empezó su educación a los 16 años y estudió los escritos de Hipócrates, de Platón, de Aristóteles. Completó sus estudios en Alejandría y volvió a Pérgamo en el 157 al enterarse de la muerte de su padre, el mismo que había soñado con Esculapio, que le legó una gran fortuna. Y ahí trabajó como médico, imagínese. ¿Y sabe dónde trabajaba? En los combates de gladiadores. Era el médico de los gladiadores y ahí adquirió una gran experiencia curando golpes y heridas, imagínense, quedaban todos medio mormosos después de cada pelea. Yo no sabía que los curaban a los gladiadores, creí que los dejaban ahí. No, los curaban era muy valioso, servía para otra lucha. Después viajó a Roma y allí hizo demostraciones de sus estudios fisiológicos. Su prestigio lo convirtió en médico personal del emperador Marco Aurelio. Escribió varias obras. La más importante es el método Medendi sobre el arte de la curación. En aquella época sucedió posiblemente la primera pandemia de la que se tiene noticia. La llamaban la fiebre Antonina, porque sucedió en épocas del imperio donde justamente esa familia era la que gobernaba. Pero no se sabe qué es, no se sabe qué fue. Se sabe que moría mucha gente y se sabe que se extendió prácticamente por todo el imperio romano. Pero el único que dio algún dato fue Galeno. Porque lo único que hay para saber son los escritos de Galeno. Porque él describía los síntomas. Y algunos llegaron a pensar que esa era la viruela. No. Que esa era la viruela. En realidad se sabe que no. La viruela apareció por primera vez en la historia mucho después. Como mil años después. Pero al final no se sabe exactamente lo que era la fiebre Antonina. Pero fue la primera pandemia y Galeno trabajó muchísimo con eso. Después hubo otra pandemia y ahí sí se supo que era la peste. Se llamaba la peste justiniana. Porque era durante el tiempo en que el emperador era justiniano. Justiniano ya estaba en Constantinopla, ya no en Roma. Ahí también. Y ahí parece que ahí lo mismo que mucho más tarde con la peste bubónica. Ahí fueron las ratas. Y las pulgas de la rata. Las pulgas de la rata. Pero bueno, algún día vamos a hablar de eso. Pero Galeno prestó muchos servicios en ese tiempo. Y también, no solo curando gente, sino pensando. Corrigió el error de la cístrato. Que creía que las arterias llevaban aire. Y él comprobó que llevaban sangre. Bueno, imagínese. Demostró también que el cerebro es el órgano encargado de controlar la voz. Y demostró cómo los distintos músculos son controlados por la médula espinal. Todo esto, entre muchos otros descubrimientos. Cuando algún médico se atrevía a pensar distinto, ya más adelante, incluso muerto Galeno. Cuando algún médico se atrevía a objetar alguna de las teorías de Galeno, era ignorado o ridiculizado. Fue pionero en la recomendación de lavarse las manos y no acercarse a los apestados en momentos de pandemia. Otra idea conocida de Galeno era el concepto que ya tenía Hipócrates de los cuatro humores. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, también llamada melancolía. Así como sus cuatro cualidades. Tibio, frío, húmedo y seco. Ahí está. Los cuatro puntos cardinales. Los cuatro puntos cardinales. De acuerdo a esta teoría, la enfermedad era principalmente un desorden en la función corporal debido a una mezcla anormal de los cuatro humores. En la antigüedad se creía que los humanos estaban hechos con los mismos elementos que formaban el cosmos. Fuego, agua, aire y tierra con las cualidades de caliente, frío, seco y húmedo. Este concepto de los humores fue refutado definitivamente recién en el año 1858, ya casi en nuestro tiempo. Pero mientras tanto, como Galeno creía que la sangre era el humor dominante y el que más necesitaba control, lo que hacía él, y por lo tanto todos los médicos que estudiaban sus teorías, era eliminar el que creían era un exceso de sangre en los pacientes. ¿Cómo lo hacían? A través de la sangría. La sangría, estaba pensando, sí. O si no, le daban un hemético para inducirle al vómito. Discúlpeme si alguno está comiendo. No, por favor. O un diurético para inducir, discúlpeme, la micción. Bueno, bueno. Micción imposible. Galeno creó un sistema complejo que establecía cuánta sangre debía extraerse según la edad y la constitución del paciente. También tenía que ver el clima, la estación. Se desarrollaron entonces instrucciones para autorrealizar el proceso de la sangría. Vos mismo te sangrabas, ¿no? También se podían usar sanguijuelas. Mirá vos. Y con esa extracción de sangre se podía inducir un síncope, un desmayo. Y eso se consideraba beneficioso. Muchas sesiones solo terminaban cuando el paciente empezaba a desmayarse. Sacamos sangre y cuando se empieza a desmayar paramos. Largamos. Y después apareció un amigo de este programa, William Harvey, que refutó los fundamentos de la práctica de la sangría. En 1628. Pero, claro, la gente seguía haciendo sangría. Pero Harvey fue el que descubrió la circulación de la sangre. Antes de Harvey, la sangre no circulaba. No, señor. Ya circulaba, pero nadie sabía cómo funcionaba. Ah, bueno. Antes de eso hubo otro, que era español o catalán, Miguel Cervet, que también sostuvo que la sangre circulaba. Y por eso, en realidad, por otras cosas, fue quemado por la Inquisición, pero no en España, sino en Suiza, por los calvinistas. Andá llevando. Pero hay un asunto sobre el que queríamos hablar, que era que Galeno nunca había diseccionado un cuerpo humano, bueno, por los tabúes que había sobre este asunto en aquella época, y en otras muy posteriores también. Esto provocó que en sus teorías hubiera equivocaciones. Y aquí es donde aparece Vesalio. Vesalio nació en 1514, en Bruselas, descendiente de una familia de médicos ilustres. Estudió medicina en las universidades de Lovaina, París. Vesalio descubrió que los textos de anatomía más conocidos tenían grandes errores. Y tuvo que demostrar que algunas de las afirmaciones de Galeno, que se consideraban indiscutibles, eran incorrectas. Muy bien, Vesalio se alarmó, por ejemplo, al ver que las monografías de Galeno para la explicación anatómica de las enfermedades humanas se basaban en monos y otros animales. Entonces, quiso utilizar un cadáver para ser más preciso en la investigación. Cuando se lo permitieron, usó el cadáver de un prisionero, le realizó disecciones, describió con detalle cada forma, color, tamaño, longitud, posición de las estructuras del cuerpo, porque antes ni sabía, ¿no? Y con estos estudios cambió la medicina. Todos los... Le decían, ¿cómo te atreves a discutir a Galeno? Pero él siguió adelante. Y le discutía no solo a Galeno, sino al mismo Aristóteles. Así era Vesalio. Descubrió, por ejemplo, que el corazón tenía cuatro cavidades, que el hígado tenía dos lóbulos, y que los vasos sanguíneos comenzaban en el corazón y no en el hígado. Luego de que Vesalio hicieran las descripciones de estas estructuras y publicaran escritos, como por ejemplo, tablas anatómicas o la carta sobre la raíz de China o la fábrica del cuerpo humano. Bueno, todo eso ayudó mucho y hoy es considerado el fundador de la anatomía moderna. Vesalio estaba viviendo en Madrid cuando fue nombrado médico del emperador Carlos V y luego del hijo de Carlos Felipe II. Allí cometió un pequeño error. Dio por fallecido a un caballero de la corte que durante el entierro se levantó del cajón. ¿Qué? Salió caminando y empezó a hablar con lo presente. ¡No! Bueno, con eso contrataron que el muerto estaba vivo. Vamos. Sí. No le salió gratis esta metida de pata. Como castigo lo mandaron en peregrinación a Tierra Santa para pedir perdón. ¿No es mucho? Es un poco demasiado. Pior hubiera sido que hubiera matado a un tipo. Sí, sí es cierto. La verdad que sí. Al final todo terminó bien. En el viaje de regreso se enfermó de tifus y se murió. Tenía 50 años. Así terminó Vesalio. Linda charla esta sobre dos grandes médicos. Dos, yo diría que el podio se completa con el doctor Carajensio. Me imagino que iba a traerlo. Por favor. A veces lo trae. No lo puede traer. Galeno, Vesalio y Carajensio. Pero a veces lo trae forzadamente a la iglesia. ¿Cómo forzadamente, señor? Me parece exagerado. Aproveché, al menos para mí. Bueno, sí, pero... ¿Con qué canción podríamos ilustrar estas biografías de Claudito Galeno, de Vesalio, y hoy todavía le debemos la de Carajensio? Yo propongo que en conmemoración de esta anécdota de este señor de la Corte Española al que lo enterraron y después se levantó del cajón. Sí. Escuchemos No estaba muerto, andaba de parranda. Claro. En la versión que vamos a escuchar hoy, en realidad, se llama El muerto vivo. Sí. La misma canción. La misma canción. Lo cantan Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Errores a evitar en una entrevista laboral. Está muy bien. Está muy bien porque uno no sabe ¿Cuál es el límite? Exacto. Claro. A veces uno por hablar bien de uno está causando la impresión contraria. Sí, señor. Por ejemplo, para mí no debe hacerse el tipo se siente y dice la verdad que no es porque yo esté aquí presente pero yo soy el mejor de todo para lo que usted está necesitando. Pero si todavía no le dije que estoy necesitando. Pero igual soy el mejor de todo. No, bueno. Si usted ayer cuenta una luz. Bueno, sí, pero después... 73 más 12. Bueno, en este momento... 73 más 12. 75. No, señor. Además, para contar con los dedos queda feo. No cuente con los dedos. Dice llegar tarde es el primer error. Bueno, claro. Si todavía no te tomaron y llega tarde. Sí, no hay con qué... Había una historieta, uno, una de las muchas historietas que hay. ¿Se acuerda de Dalgud Bamstead? No. Se llamaba Hogar Dulce Hogar. Hogar Dulce Hogar, sí. Y se publicaba en la nación y su esposa Blandi. Sí, también se conoció como Lorenzo y Pepita. Lorenzo y Pepita en la revista mexicana. Sí, señor. Entonces, Dagwood, o Lorenzo, va a una oficina donde él no trabaja, pero donde va a dejar un papel. Entonces, entra y justo se arma una podrida. Ahí está el jefe, aparece el jefe y los empieza a retar a todos. bla, 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 y el tipo está mirando, Dagwood. Sí. Y por ahí el jefe se ha vuelto y lo mira a él y dice, y usted queda despedido por tonto y se va. Y Dagwood mira al cuadro y dice, debo ser muy tonto porque me despidieron de un empleo que ni siquiera tengo. Está muy bien. Bueno, en este caso que no le ocurra a usted eso. No, desde luego. Todavía no lo nombraron y ya lo despiden. Bueno, cuidado con ir sin investigar cómo es la empresa. Claro. Que lo que hacen no conocer detalles sobre la empresa demuestra falta de interés. Así que investiga la compañía, su cultura, sus valores antes de la entrevista. Claro. Sí, señor. Vamos a decir, bueno, estoy encantado acá de venir a la empresa Pirelli. No, no somos Pirelli. No, no somos Scudier somos. Bueno, lo mismo. Como ambos se dedican a los motores. no, no a la goma. neumáticos, fábrica de neumáticos. Nosotros somos líderes en gomas. Bueno. Hace años de años. Bueno, hasta luego. Bueno. Dice, vestirse de manera inapropiada también. Sí. ajusta tu atuendo al entorno también laboral. No sé, que uno ya tiene que venir con el overall. No. Pero por ahí si usted se postula para camarero de un bar, por ahí tiene que ir vestido canchero, tatuajes. Claro. ¿Por qué? Bueno, no sé. Si usted va a una oficina seria, por ejemplo, no va a ir vestido como mi Raji. No. Con sandalias. Bermuda. Pantalones cortos y camisas haueyanas. Que casi no hay oficina seria ya. Ya no hay. No, no. Esa es así. Se han fundido todas las oficinas serias. Después, cuidado con el contacto visual porque si usted no mantiene contacto visual puede interpretarse como falta de confianza. Claro. Pero si mirás mucho a los ojos, por ahí el tipo que te está entrevistando te dice, ¿qué me estás mirando? Claro, ¿qué me estás desahogando? Desafiando. Tenés con esa mirada que cortá la mayonesa. No, bueno. Porque es probable que el tipo que le tome la entrevista no lo mire a usted. Mira por la ventana, le habla displicente. Sí, sí. Le habla, lo trata como si usted fuera un ser inferior. Sí. Incluso para pagarle menos llegado el caso. Claro. Bueno, dice, ¿respuestas demasiado breves o demasiado largas? Exacto. Es malas las dos cosas. Bueno. Pregúnteme y yo le... Bueno, ante todo te quiero preguntar cuál es tu máxima aspiración en nuestra compañía. Cualquiera. Mal, mal, muy corta, muy corta. Pero muy corta y mala. de nuevo. ¿Cuál es tu máxima aspiración en nuestra compañía? Bueno, mi máxima aspiración sería la siguiente. Siendo yo niño y muchacho, conocí a un amigo de mi padre que trabajaba en una oficina y él se vestía con un traje príncipe de Gales y una corbata muy elegante. Bueno, sí, sí. Entonces, él venía siempre a casa, incluso a veces pasábamos las navidades juntos. Bueno, bueno. de una navidad en la que él me trajo de regalo un muñeco parecido a Pinocho. Bueno, siempre me gustó Pinocho. No, muy larga. ¿Cuántos aspirantes hay? Gracias, cualquier cosa vamos a estar llamando. Dice, responder de manera muy breve puede parecer falta de preparación, pero muy largo, abrumador. Claro. Un equilibrio. Claro, exactamente. Siempre me gustó mucho Pinocho. No, no, no. No tiene nada que ver. ¿Y la máxima aspiración cuál era? Cuidado con la, también, los extremos son malos. Aquí está, falta de confianza o exceso de arrogancia. ¿Cuál es peor? A ver, pregúnteme, ¿cuál es su máxima aspiración en esta compañía? Bueno, yo, ¿eh? ¿Qué? La verdad, quiero decirle que yo soy una persona, un poco más alto. Una persona que tiene mucha confianza, en sí mismo. Bueno, bueno. La verdad es que soy, tengo una personalidad arrosadora. Bueno, bueno, muchas gracias. Pero este es un puesto de comisario, no puede tomarlo cualquiera. y bueno, tengo muchas porentas. No, 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 bueno. Necesitamos alguien con agallas, con decisión, no, no. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. No, la verdad que parece que no. No, tiene que tener otra característica. ¿Cuál es su máxima aspiración en esta compañía? La verdad que están hablando con una persona muy humilde. Bueno. Yo soy una persona muy humilde, no me creo más que nadie. Bien. No me creo más que nadie y no me las doy de nada. Bien. Cuidado conmigo que yo no vengo aquí a llevarme por delante a alguien. Bueno, bueno, cuidado con el escultorio. No levante la voz tampoco. Bueno, gracias. Así que esa es mi máxima virtud. Está bien. Era la aspiración que le pedí. La humildad. Bueno, muy bien. A mí humilde no me ganás voces. Bueno, bueno, por favor, qué cocorita. Por favor, retírese. Bien. Cuidado con hablar mal de empleadores anteriores. Sí, yo trabajé en muchas fábricas. Ah, trabajaste del mismo rubro, ¿no? Trabajé en el mismo rubro, en la fábrica X. Ah, X, sí. Todos chorros. No, perdón, son primos nuestros, son de familia la empresa. Pues trabajé en la fábrica Y. Ah, Y, sí, sí, bueno. Sodoma y Gomorra era esa fábrica. También, ¿trabajó en Sodoma y Gomorra? Trabajé, sí, Sodoma y Gomorra. Sí, es una agencia de publicidad. Es una agencia de publicidad. Con Juan Sodoma, este, trabajaba Carlitos Gomorra, Sí. que le decíamos como Rita. Y Juancito Sodoma que le decíamos Cacho. Ya. Y ahí el creativo, el creativo era Sodoma. Sí, Sodoma, Sí, Juancito Cacho. Bueno, dice, uso excesivo de jerga o lenguaje informal. Por ejemplo, hará que que estoy en puerta. No, por supuesto que no. Escúcheme, este es del puesto para cónsul en el exterior. Bueno, bueno, tengo pinta bulinera de gavión de Rango Millo. No, no, no. Llevo el yuguillo arrebollado que me llega hasta la nuez. Pero, ese. No, no, no lo podemos mandar. Llevo el funge arrebollado y me voy ladeando todo con andar acompasado mientras piso la vereda con el taco militar. No lo podemos mandar de cónsul a guayito. Mire, se está tan pasado roja que me gusta. Salud, turros de baluanera. Bueno, falta de claridad en la respuesta. Sé claro y conciso al responder preguntas. Bueno, ¿cuánto quiere ganar usted? ¿Cuánto le gustaría ganar? Ganar. Sí, ¿cuánto? Se gana y se pierde. Sí. Puede ser, lo que usted le diga yo le puede parecer mucho. No, bueno, pero dígame algo. Si le digo poco, a mí me va a parecer poco. ¿Y sí? Así que con eso le estoy diciendo algo. No, no, bueno, diga algo. Pero una cifra por lo menos diga. ¿Cuánto? 5.000, 6.000 pesos, diga. Tomo. Empiezo mañana. Bueno, mala postura. Corporal, sí. Corporal. Por ejemplo, usted se sienta, se tira para atrás, se cruza las manos y se las pone en la nuca. Claro. Así como pergolines. Sí. No lo toman en ningún lado. No, porque da muy sobrador. No, pero además es un trabajo que tiene que estar constantemente activo, parado. Claro. Repositor del supermercado. No va a estar con las manos atrás de la nuca. En nuestro supermercado somos líderes. Sí. ¿Líderes de qué? ¿Qué? Del mercado. Por favor, nunca vio Dumbo. Supermercado Dumbo. Sí, trabajé ahí. Bueno. Son todos fascinerosos. No, es el supermercado los hermanos, que somos nosotros. y somos líderes. No, esto es para reponer leche. Sí. Usted va a estar... ¿Qué se piensa que soy? Sí, señor, va a estar para... Voy a andar reponiendo leche. ¿Por qué me toma? No. Por una vaca. Nosotros... La góndola de... ¿Por qué la tengo que reponer? No, la góndola de lácteos. La leche se echa a perder constantemente. Tenemos... Sí. Además, tenemos la góndola de lácteos más grande del país. sí. Pero no es bueno eso. Una góndola grande, ahí se le pudre la leche, si me permite la expresión. Pero tenemos variedad, la variedad más grande de leche. Le voy a dar un secreto que es fundamental. Líderes en leche somos. Claro, tenemos 50 metros de góndola. Sí. Los productos que se están por vencer, que es la fecha de vencimiento, los pone adelante. Y los que tienen fecha más adelante, los pone atrás. ¿Entendió esto? Usted... yo llego, a mí me decís, ¿qué? Ponerme los lácteos adelante, se los pongo adelante. Sí. Ponérmelo atrás y se los pongo atrás. Bueno. Yo se los pongo donde usted quiera. No, pero según la fecha. No es que se los le pongo donde quiera. ¿Cómo según la fecha? ¿Qué? Los lunes los quiere adelante y los manté atrás. No, como le dijo mi hermano. Sí. ¿Qué quieren son ustedes? Melón y Melambe. No, como le dijo mi hermano. Melón adelante. Depende la fecha de vencimiento, porque estamos teniendo problemas. Claro. Por ejemplo, la leche extra crema, que ahora es nueva, es con 28% de tenor graso. Oh, pero eso ya no es leche. Es casi crema. Está en el límite de crema. Sí, casi se unta con un cuchillo. Bueno, tiene... ¿Esa dónde quiere que se la ponga? Esa la tiene que poner adelante, porque tiene un vencimiento corto. Ah, lo mismo que todos... Se ven cenoras. Bueno. Sí. Todos los días tiene que ver cómo estamos de ricota. Ah. ¿Y cómo están de ricota? Bien. Si hay que reponer o no. Ah. Si somos líderes. ¿Cómo están? Somos líderes. Tenemos todas las ricotas de la Argentina. ¿Y cuál es la mejor ricota? Vio que tienen apellidos de gente. García. Está Ricota García. ¿Quién es Ricota García? La gerenta. No, es el líder. Ricota García, Ricota Pérez, Ricota Kazansky. Bueno, hay montones de ricotas que la gente viene... Me parece que no voy a aceptar este trabajo. No, si es perfecto. La gente viene porque... Me están haciendo propuestas que son un poco ambiguas. No, no son ambiguas. El cargo, el puesto, es para repositor... ¿Cuajada venden? Claro que sí. ¿Todo lo que es lácteo? Bueno, nuestro lema es si es leche, es nuestra. Sí. ¿Qué sabe usted? Sí, el señor es el lema de los hermanos. No se puede estar seguro. Es el lema de los hermanos. ¿Comprende? Es así. Por algo somos líderes en todo el país. Leche de los hermanos, digamos. Sí, por supuesto. Acá en la ciudad... ¿Y ustedes cómo empezaron? Bueno, empezó mi abuelo. Nuestro abuelo. Trabajaba en un tambo. Sí. En la zona de San Antonio. ¿Y era lechero así? De vocación. Ya desde chico. Claro, o sea, te daban la leche gratis. Sí, desde chico él dice quiero ser lechero, quiero ser lechero. Peón ordeñero. Empezó como peón ordeñero. Sí, sí, sí. ¿Se llama ordeñero o ordeñador? Sí, lo que pasa, mi hermano no retiene bien los conceptos. yo vine recién de San Antonio de Areco y viví toda la vida en el campo. Bueno, por eso, tenés que ir haciéndote. Yo la verdad que nunca ordeñé, casi nunca. Bueno, nunca o casi nunca, porque si ordeñaste, no te olvidás más, ¿no? Y la verdad que no, la verdad que no. Es una experiencia única. Sí. Bueno, pero igual acá en el supermercado no voy a poner ordeñar. No, acá ya viene fraccionada todas las cosas. No, porque ya me había asustado. No, pero acá la gente a la mañana hace cola, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Yo? No, no, la gente, antes de que abramos, usted ya va a ver que hay cola. ¿Y yo qué hago? ¿Me pongo en la cola o entro directamente? usted entra. No, porque me va a poner una situación violenta. usted tiene que estar ahí, y estoy poniendo a la cola, a la cola. No, usted ya tiene que estar acá. Usted es el repartidor y después lo que tenemos es la fraccionamiento de queso. No te pongas nervioso. De queso cremoso. El queso. Lo tienes que cortar con un cuchillo encuadradito. A mí todo lo que tenga que ver con el queso me interesa. Bueno, es importante tener una vocación láctea. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es la persona ideal. Sí, sí. Por lo que dijo, me parece que... ¿Cómo tengo que venir vestida? De blanco. Sí, todo de blanco. Todo de blanco. Todo de blanco. Pero no es muy sucio el blanco. Sí, es todo leche. Claro. Sí, no, pero quiero decir, yo vengo en el colectivo. No, se cambia acá. Se cambia acá. Se cambia acá el uniforme y se lo vamos descontando del sueldo. Bueno. Y... Bueno. Perfecto. Última... Última... Condición. Dice... Uso excesivo de muletillas. Claro. Por ejemplo, empieza y dice, digamos, o sea, digamos... Viste. Claro. Ah. Y no, porque así a cada rato, o sea, trate de que el discurso sea un poco más fluido. Claro. Sí. Porque la muletilla es algo espantoso. Sí. Por ejemplo... Te das cuenta, o sea... Hay gente que usa la palabra obvio todo el tiempo. Ah, obvio. 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 Y no es obvio. No. Lo que... No sé. No obvio será. No. Justo el martes no pasaba ningún taxi. Obvio. ¿Por qué obvio? No es obvio. Bueno, me voy. Bueno, no, el lunes presente sí. Sí. ¿A qué hora es? Aquí, aquí es de cinco y media que venga. Sí, sí, sí. Cinco y media de la tarde. No, no. Me queda muy bien. Muy bien. De la mañana. Así puedo dormir a la mañana. No, de la mañana, porque... Cinco y media de la mañana. Sí, más que nada para remarcar. Entonces vengo antes de acostarme. No, porque está... Los precios ahí que tiene que poner... Nosotros cambiamos todos los días. Claro, los precios se cambian todos los días. Hacen muy bien. Bueno, por eso le digo. Hacen muy bien porque se van poniendo a cubierto. Y por las dudas. Sí, por las dudas. Así que acá, el gran salón lechero... Me imagino que con los sueldos hacen lo mismo también, ¿no? No. Los aumentan por las dudas. No, no lo manejamos nosotros. Eso lo maneja recursos humanos. Claro, qué lástima, ¿no? No, no. Eso lo maneja recursos humanos. Pero acá va a descubrir... Va a ver que es una familia. La familia lechera es una familia. Sí, yo creo. Acá somos todos... Facinerosos. No, ah, no, perdón. Iba a decir una cosa que es calle... No, no, que aparte... Carne y uña. Se lo digo así. Exacto. Somos carne y uña. Y la persona que entra a la presa ya es un hermano de leche para nosotros. Sí, bueno. Sí. Bueno, mañana el lunes, el lunes. El lunes, el lunes, entonces lo esperamos aquí. Hasta luego, eh. Tómese este vasito, llévese de gentileza, este vasito de leche. Pero está vacío. No, pero fíjese que un poco queda en el fondo. Ah, bueno. Salud. Chau. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. oficinanerd.com Pasión por el podcast.